Un vagón en cenizas en la colonia La Libertad del Puente. Los hechos se registraron alrededor de las 17 horas, cuando Antulio Villa Lozoya, de 51 años, manejaba una vagoneta RAM sobre la calle Las Palmas, rumbo al poniente. El hombre, quien se dirigía a su casa, se percató de que emanaba humo del cofre del vehículo, por lo que al pasar la calle Mesquite, se estacionó y bajó de este para checarlo. Al abrir el cofre, las llamas comenzaban a brotar y bastaron unos segundos para que todo el vagón se prendiera en fuego. El conductor dio aviso al sistema de emergencias y personal de protección civil y bomberos acudió para sofocar el fuego, resultando el vagón únicamente en fierros y cenizas. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa para Telezócalo.